Sean bienvenidas y bienvenidos a su noticiero MP al instante. Les saluda Madailanda Verde. A continuación le presentamos las noticias destacadas del día. Estos son los titulares. Ministerio Público coordinó la captura de supuestos responsables de muerte de niña en Escuintla. Fiscalía de delitos de narcoactividad incautó millonario cargamento de droga. La Fiscalía Municipal de Santa Lucía, Cozumalhuapa, Escuintla, en coordinación con personal de delitos contra la vida de la DEI, logró la captura de José Estuardo Cruz Ortega, de 18 años, originario de Escuintla, y José Bernardo Morales Ortega, de 35, originario de Santa Lucía, Cozumalhuapa. Ambos indicados de la muerte de una niña de 13 años que desapareció el 18 de diciembre y cuyo cuerpo fue localizado un día después. La orden de captura fue girada por el juzgado de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del departamento de Escuintla por los delitos de femicidio y violación. De acuerdo con los fiscales a cargo del caso, los presuntos responsables del hecho fueron identificados luego de la declaración de varios testigos, así como la ubicación de la vestimenta de la víctima y una soga, entre otros indicios. Ambos fueron trasladados al juzgado correspondiente y puestos a disposición del juez de turno. La audiencia de primera declaración fue programada para el 24 de diciembre. Tras el procesamiento de la escena en aeronave localizada en el manchón Guamuchal-Retauleu, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, con apoyo de DICRI y en coordinación con el Ejército de Guatemala, incautó un total de 510 paquetes rectangulares, cuya prueba de campo dio presuntivo positivo para cocaína. De acuerdo con la Fiscalía, el valor estimado de la droga localizada es de 7 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Asimismo, se coordinó la detención de 15 personas de origen guatemalteco que se encontraba en las cercanías del lugar. También se incautaron 11 aparatos celulares. Toda la evidencia fue debidamente embalada. ¡Gracias!